Hola, youtuberos, les habla El Criticón. Les dije que tenía hoy algo muy importante que decirles. Sobre los latinos, hay migración, y este señor que se llama el presidente de un país que de verdad yo no sé cómo hay personas que hayan votado por un anormal así. Un hombre que tiene problemas matrimoniales, que se ve, que no se comparte con esa belleza que tiene de mujer, que si un tipo como un tipo como ese le estuviera dando mandarria hasta decir nomás cada momento, a cada hora, a cada día. Y no estar preocupándose por estar persiguiendo a seres humanos en este país, que de verdad que es una desgracia. Es una desgracia que ahora los latinos somos los nuevos judíos de la nueva era. Y estos desgraciados de inmigración liderados por este hombre Donald Trump que viene siendo como un Adolfo Hitler. Claro que vamos un poquito más atrás y vamos a poner en esa misma categoría a George Bush, hijo, que empezó todo este desmadre. Obama, que también deportó personas, y este desgraciado que ha estado deportando personas. Y de verdad, de verdad, de verdad, somos los nuevos judíos. Los latinos. Y ellos son los nuevos nazis. Y los campos de concentración son esos campos de, son esos centros de detenciones de inmigración. Que es una desgracia. Pero si estas cosas les estuvieran pasando a los morenos, a los negros en este país, los negros estuvieran levantando a como de lugar, llenando las calles y paralizando un país. Pero como nosotros nos dan una patada en el culo y todavía ponemos el culo para que nos sigan dando patadas. Nos están persiguiendo y ahí vamos corriendo. En vez de enfrentar las situaciones, decimos, no, esto es eso, esto tiene que parar. Y de tantos líderes que existen en el Senado, en la Cámara, y si nosotros podemos al daca, y si hacemos esto, y si hacemos lo otro. Pero no hay uno que diga, hoy vamos a paralizar el país. Vamos hasta que esto no mejore, esto se va a paralizar. Pero el que no tiene problema, no la debe. Y está en su casita y dice, ay, mira, acaban de agarrar, ay, qué desgracia, Dios mío, agarraron a 50. Ay, Dios mío, señor. ¿Qué es esto? Pero después, eh, vamos a un McDonald's a comer y ya, está bien, ya se olvidaron del problema, porque no es el problema de ellos. ¿Ve? Entonces somos una desgracia, porque no estamos unidos para nada. Estamos nada más que perdiendo el tiempo y no nos unimos. De tantos líderes que hay, no salen uno, ni uno solo, a decir, vamos a hacer... Vamos a hacer algo para cambiar esta situación. Porque anteriormente inmigración no tenía ese poder, se lo ha dado este desgraciado. Y se lo dio desde el George Bush, hijo, hasta Obama, con todo la demócrata que era, y este desgraciado, que es peor que quién sabe qué. Señores latinos, levantemos los ojos y levantemos carajo algo y por una sola vez en la vida. Tengamos los cojones suficientes, ¿qué decirlo? Los cojones suficientes de salir a las calles a protestar en masa paralizando este país, exigiendo que a nosotros no se nos estén persiguiendo como si fuéramos judíos, como si nos tuvieran, como si este país, la base siempre ha sido de inmigrantes, que este es un racista de mierda. Salgan a las calles y protestemos, que exista alguien con cojones suficientes para mover masas, y haga lo que hizo un hombre como Martin Luther King, que cuando estuvieron los negros en opresión, sacaron a la gente a las calles, y les importó un carajo si los mataban o no. Hay que tener cojones suficientes para hacer eso.